Hola, yo soy Elio Fianna, soy brasileño, residente en la Ciudad de México y estoy aquí hoy en manifiesto presentando por primera vez mi nuevo proyecto Hambre de Piel, que trata, bueno, es un proyecto de arte digital que empezó de forma muy íntima, muy, o sea, es la exposición de mi intimidad pero de cierta forma la abstracción de esa cuestión, la abstracción de la mala percepción que tenía sobre mi cuerpo y el uso que uno puede tener sobre nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, como, este proyecto trae imágenes desfiguradas de fotos que, o sea, yo fui expuesto, o sea, tuve una pareja que nos registraba, que nos filmaba sin que yo supiera y exponía eso en Twitter, en Xvideos y todo eso y, bueno, saber que fue, saber, uno, cuando uno sabe que es expuesto no es una buena experiencia, ¿no? Si no estás, o sea, a gusto con eso y yo sí tenía muchos problemas con la intimidad, con mi intimidad, con la exposición de mi cuerpo y, bueno, empecé a hacer ese proyecto rescatando esas memorias que me eran como pesadas o sea, que me daban coraje de cierta forma y yo quería hacer algo con ese material Entonces, lo que hice fue empezar a abstraer eso, ¿no? Abstraer lo figurativo que esas imágenes evocaban y, bueno, resultó en ese proyecto, ¿no? Entonces, en todas las imágenes yo estoy aquí haciendo, o sea, cogiendo, ¿no? Teniendo relaciones muy íntimas pero lo que pasa es que ¿Cuál es el uso que uno tiene derecho de dar a nuestro cuerpo, no? ¿Y cuál es el uso que nosotros podemos tener? ¿Cuál es la relación que tenemos con nuestra imagen registrada en video? Entonces, yo tuve muchos pelos con eso hasta que tomé la decisión de trabajar con ese material que me afectaba tanto y convertirlo en algo, bueno, positivo, si se puede decir y de eso va el proyecto Hombre de Peel es como tratar de convertir un episodio que me molestaba algo que me impactaba mucho, ¿no? Saber que había sido esfuerzo por todo Río de Janeiro con esas fotos y convertirlas en algo nuevo en algo que me hiciera sentirme bien y de eso va el proyecto No, 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 no Gracias por ver el video.